Hola a todos, mi nombre es Sofía González con el programa de CalPERS Healthy Living and the Whole Child. Bienvenidos a La Cocina que Motiva para el séptimo episodio de Cocinar para su Bienestar, donde les voy a demostrar cómo conseguir la calma con alimentos que mutuen el alma y en menos de 10 minutos les voy a demostrar cómo encontrar la diversión en cada creación. Empecemos. Hoy vamos a aumentar el contenido nutricional de hummus o crema de garbanzo. Y aquí los nutrientes claves son proteína que ayudan a desarrollar piel, músculos, huesos y darnos un cabello saludable. Y tenemos vitamina A que nos ayuda a desarrollar la vista mejor. Vamos a fortalecerla y tenemos aquí granos integrales, es decir que el grano integral no ha sido procesado. Entonces lo que vamos a hacer es poner la crema de garbanzo en otro plato. Y le voy a añadir las zanahorias. Lo que hice con las zanahorias las cocí por 20 minutos para que estén blanditas, pero ustedes pueden escoger ponerlas sin cocinar para que estén crujientes. Entonces vamos a ponerlo aquí y por supuesto tengo aquí mi colección de especias y le voy a añadir romero. El romero huele rico y le da un sabor delicioso a la comida. Entonces le voy a poner romero y ahora lo voy a mezclar todo. Para un tete en pie saludable, algo que pueden comer entre comidas si les da hambre. Y aquí tienen la crema de garbanzo con romero y zanahorias. Ahora ya está listo para comer con mis pretzels. Y ya está listo. Espero que hayan disfrutado del séptimo episodio de cocinar para su bienestar. ¡Hasta la próxima!